152 madres, hijas, hermanas, mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. Solo en el mes de mayo, 13 feminicidios han sido resueltos. A esta lista se suma la captura de Oswaldo Coronado Ramírez, quien asesinó a una joven de 21 años y una menor de 7 años en el año 2017. El día de ayer, desde la frontera a la Matillo, a las 12 de mediodía, se hizo efectiva la captura de la persona Oswaldo Coronado Ramírez, alias el Joker, segundo palabrero de la clica Tiny Locos, de la pandilla 18 revolucionarios. Por evadir la justicia se fue hasta el país de Honduras. No importa en qué lugar dentro del territorio salvadoreño o fuera de nuestras fronteras patrias, el prófugo de la justicia va a ser capturado y puesto a las órdenes de los tribunales correspondientes. Y según la PNC, en Honduras también fue detenido por otros delitos. Dicha persona también cometió hechos delictivos en nuestro hermano país de Honduras, portando sustancias controladas como es marihuana, y es por lo que enfrentó un proceso judicial en dicho país. Y ante la violencia que maltrata y destruye la vida de una mujer, sin importar su edad, condición social o nivel académico, las autoridades ponen a disposición sus servicios. Las mujeres pueden tener la confianza suficiente de que el personal que se encuentra en servicio durante esas 24 horas en la Juni Mujer o DAC van a atenderla de manera especializada según su requerimiento o el tipo de hecho que se presente. Lugar con espacio seguro y de confianza para hacer la denuncia. Atención en situación de crisis. Área de denuncia de violencia intrafamiliar. Escucha activa. Y área de dormitorios para proteger su integridad física. Tenemos el espacio que es un dormitorio para que la mujer pueda estar en la Uni Mujer o DAC durante un tiempo prudencial. La unidad especializada institucional estará al servicio de las mujeres las 24 horas. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.